Hola a todos, bienvenidos al canal Búscalo en Youtube Esta vez tengo una puerta, ya le saqué la cerradura que no se usaba hace mucho y está como muy áspera a veces abre, a veces no lo que voy a hacer es intentar desarmarla, aceitarla o ver que problema tiene por adentro lo que se puede ver a simple vista es bastante óxido y el desuso, bueno hay que ver que le ha afectado la idea es ver si se puede aceitar o limpiar un poco y ver si queda funcionando mejor y si no habrá que comprar una cerradura pero vamos a intentar descartar esa opción si es que se pudiera así que los invito a quedarse hasta el final a ver que podemos hacer con esto y como resulta no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like y los vuelvo a invitar a quedarse hasta el final ahora si, seguimos con el video voy a destapar y vamos a ver en testado se encuentra la cerradura en este caso trae tres tornillos y es una cerradura que se puede desmontar no siempre se pueden desmontar en el interior no se ve nada raro voy a echar un poquito de W40 en un principio para aflojar un poquito el óxido y la vamos a sacar la vamos a desarmar un poquito de la siguiente manera para no perder el código de la llave porque si no después ahí ya no se que hacer vamos a ir sacando pieza por pieza de espacio y ubicarla de manera que después podamos volver a ensamblarla entonces esto lo ponemos ahí después sigue esta y en el orden para poder armarlo de nuevo esto acá la que sigue y la otra entonces así ya sabemos el orden para respetarlo y vamos a limpiar un poquito toda esta mugre que encontramos por acá voy a poner un cartón para que el aceite no me manche la mesa y vamos a aflojar un poquito el óxido y demás tengo entendido que las cerraduras no trabajan con aceites que después con la tierra pueden formar una pasta y puede ser perjudicial pero le vamos a dar una limpiadita igual acá tiene un poco de cemento se lo vamos a sacar y que y y y y y y y y Yo en este caso le voy a pasar con una alijita fina a ver si puedo desprender un poco el óseo y después lo limpiamos con un trapito o como en este caso una media ojereada que siempre puede tener alguna otra vida y utilidad Vamos a ver si hacemos lo mismo del lado afuera Después de que se me acalambró la mano lijando me acordé que tenía el aparatito multicorte que viene con este triangulito con una lija fina así que aproveché y lo empecé a limpiar con con esto y fue mucho más práctico lo ideal acá que tiene los remaches medio complicado ahí sería con un cepillo de alambre o con la amoladora que saben venir accesorios de alambre acá le puse a la cerradura un poco de grafito en polvo que dice que sirve para cerraduras, colisas, hornos, candados, cadenas, contactos, llaves de gas, etcétera lo bueno de esto es que no genera o sea si vos le pones grasa después le entra polvillo con la grasa y el polvillo se genera una pasta dura que eso puede terminar trabando todo entonces en esos casos se puede usar esto que está muy bueno ahora voy a armar de nuevo la cerradura recuerden que habíamos guardado en orden el código que lo hacen estas chapitas porque si no después vamos a tener que estarlas cambiando de posición hasta encontrar cómo venían para eso las guardamos en orden y no deberíamos tener problemas ahora en volver a ensamblar bien ahí está eso vamos a colocar el pestillo con su respectivo resorte esto lo que hace es que cuando le das al tope la llave para que cuando el pasador ya está totalmente adentro le das un poquito más esto hace que puedas hacer retroceder el pestillo con la llave sin necesidad del picaporte como les decía ya les puse el grafito en polvo entre placa y placa para ver si afloja todo un poco ahora vamos a armar no me di cuenta y no se grabó pero no ve la cerradura y no se seguía trabando así que decidí revisar la llave y me da la impresión que hay una puntita de un lado de la paleta que estaba como más chico entonces decidí golpearle un poco para que se estire y ver qué iba pasando y ver qué iba pasando así que eso estoy haciendo ahora ah 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 No veo que haya mejorado nada No veo que haya mejorado De este lado anda perfecto Del otro lado no Lo voy a desarmar en el lado Vamos a ver si noto algo Sin esta tapa Si puedo intentar abrir y sellarla Y notar donde se traba Y si no, no me va a quedar otra Que consultar con alguien Que sepa Bien, ahí fue perfecto Ahora vamos a ver Donde se traba La segunda vuelta Ahí logro anotar Vamos de nuevo por adelante Esto es lo que va a trabar De que se pueda girar con este código de llave O no Entonces A ver donde lo puedo tocar Que no se me salga Espero que se pueda ver eso Cuando doy la primera vuelta Ahí se me levanto Ahí se nota que Justo queda en el centro Y permite retroceder el pasado Ahí encaja y se traba de nuevo Para que esto no pueda retroceder Para que esto no pueda retroceder En la segunda vuelta No se si notan ahí El segundo código Esta es la primera La que está abajo Ahí Van a ver que No alcanza la llave A levantar lo suficiente Para que esto no choque Acá Eso es lo que yo noté Ahí Justo se traba en la esquina Ahí en esa esquinita La única que se me ocurre Es Se bajarle un poquito acá A la plaquita Para que esto pueda pasar No creo que pueda traer Algún otro inconveniente Pero Eso es lo que logro notar Uy Voló Entonces La primera va bien La segunda Ahí se traba Voy a identificar en la llave Cuál es la parte que tiene que levantar La segunda placa Porque si yo la levanto Un cachito más Ahí pasa perfecto Es ahí el tema Puede ser que la llave No la esté levantando Lo suficiente Si no la voy a limar Un poquito O sea que sería Vamos a identificar De que lado de la paleta Está el problema En la llave De este lado Lo voy a marcar Con corrector Ahí en esa vuelta Es donde la llave De este lado No alcanza A levantar bien La segunda plaquetita Y se choca ahí Este perno Entonces Vamos a marcar Este lado de la paleta Que sería El que tiene problema Y ver A la altura Donde tiene que tocar La segunda La segunda La queta Voy a sacar La llave Y sería Acá la cosa Acá está la cuestión En teoría Y esto debería Ser más alto Para poder levantar Un poco más La segunda Plaqueta A simple vista Se puede ver Que este lado Es un poco más alto Que este Tal vez Se ha gastado Encima yo le pasé Un poquito la lima Por ahí No ayudó eso Lo que puedo hacer Es Golpearle un poco De este lado Para que se aplaste Y estire un poco El metal Y tal vez Ahí llegue O como les decía Limar un poquito La plaquetita De acá De la selladura De la selladura Gracias. Voy a hacer una prueba primero que es cambiar de posición esa segunda plaqueta con la segunda del otro lado. En teoría deberían ser iguales y vamos a ver qué pasa. Según mi sentido común deberían ser iguales. Tenemos primera y segunda, pasador en el medio, este no lo voy a poder sacar porque quedó el pasador afuera. Lo volvemos para adentro. Y acá con esta parte. A ver. Ahí no tenemos problema. Es una buena prueba probar con la mitad. Y ahí nos damos cuenta que acá no hay ningún problema con la cerradura. O sea que en estas dos con la llave no hay drama. El problema está allá. A ver. Esta sería la del medio. No quiero hacer lío. Esta es la que quiero cambiar por esta otra. A ver. Esta es la primera. Esta la cambio por esta. A ver si no hacemos lío. Entonces. Uy. No enfoquea. Bueno. Ahí hice el cambio. Espero no hacer lío. Esta va acá. Después va esta. Ahora vamos a confirmar si son iguales. O sea que acá tenemos cuatro plaquetitas del código. Pero son dos pares. Según yo. A ver si es cierto. Estas dos no son iguales. Y estas dos tampoco son iguales. Estas dos no son iguales. Y así tampoco. Se me fue bien. La teoría del carajo. Tampoco coincide con esta. Ni con esta. A ver ésta. Ahí está. estas dos si son iguales no sé, hay dos que si son iguales ya me mareé no sé si esta iba acá pero bueno, vamos a ponerla ahí y vamos a ver que pasa a ver acá directamente ya ni abre volvemos a tener problema ahí con esa plaqueta a ver, vamos a cambiarla de posición a ver si yo las invertí evidentemente acá hice algún lío vamos a probar si las dos de allá por lo menos están bien puestas no bueno, pasó lo que temía perdí el código me escleté todo hice un tremendo lío vamos a ver si esta va acá total ya estamos bueno, esta ahí no va vamos a ver esto vamos a ver ahí ahí no abre entonces esa ahí tampoco vamos con este bueno, ahí encontramos por lo menos la mitad vamos ahora con la otra lo bueno que son pocas alternativas si no va esta primera y después la otra bueno, vamos a probar con esa sola una vuelta si gira la otra no ve, ahí si vamos a ver a ver a ver uff lindo bailo en el que me metí bien la segunda vuelta no coincide vamos a cambiarlas de posición vamos con esta voy a poner la tapa voy a poner la tapa vamos con el lado conflictivo seguimos teniendo problemas ahora tenemos problemas de vuelta y ahora tenemos problemas de vuelta perfecto vamos al otro lado cerrar el pasado cerrar el pasado seguimos teniendo ese roce de este lado del lado que marcamos todo indica que es eso vamos a darle un golpecito acá según yo eso va a estirar el metal y lo va a alargar si el golpeómetro sirvió para algo ojo se traba un poquito pero lo siento más suave guarda guarda tranquila a ver si no estropeamos del otro lado acá sigue perfecto vamos a seguir con el tratamiento del golpeómetro se siente todavía pequeño roce en la segunda vuelta vamos a hacer últimos golpes y ya me voy a ocupar del plaquetito adentro está más suave pero sigue con una pequeña trabita vamos a volver a confirmar si es lo de la chapita está bien y acá a la vuelta donde está el tema si efectivamente es como que necesitará ir más allá la llave pero demasiado más allá no la voy a poder seguir golpeando hasta llegar tan lejos no, ya está vamos a limar un poquito esta que es la que se frena ahí me voy a ayudar a la bolsa para limar lo más cómodo bueno ahí le rebajé un poquito vamos a probar ahora si ayuda en algo ahí va perfecto era medio milímetro que rozaba si se fijan ahí pasa justito justito sin problema a ver vamos a tapar y a confirmar que resolvimos el inconveniente así que no estropeamos el otro lado parece que lo arreglamos y ahora sí la prueba de fuego de este lado va perfecto y del lado complicado excelente ya no ya no siento que se frene que se trabe quedó excelente bueno es la primera vez que hago un arreglo así y la verdad estoy muy conforme con el resultado no pensé que lo iba a poder solucionar fantástico ahora solo me queda instalar la selladura pero bueno tengo otro video de como cambié la selladura si quieren ver cómo instalar la selladura miran eso y si no deben haber mucho yo creo que con esto ya concluyo con lo que quería compartir que era ver si podíamos dejar funcionando correctamente la cerradura para no tener que comprar una nueva así que gracias por quedarse hasta el final no olviden suscribirse al canal ahora les dejo la burbujita con mi foto para que se suscriban desde ahí sin tener que salir del video y espero les sirva de ayuda este contenido hasta el próximo proyecto perfecto perfecto